Este trick es muy sencillo, les voy a enseñar como manejar paquetes con jump y algunos trucos chidos y también como package kit que seguramente nadie lo conoce pero está en todo, está en Debian, está en Mageia y está en todos lados, entonces te caga la madre de estar usando DPKG y esas cochinadas, puedes usar package kit para instalar, sobre todo cuando no sabes, que es lo más importante. Entonces, vamos a empezar con Jan, nos vamos a ir medio rápido porque se supone que este es un tip and trick de máximo 15 minutos. Si, ya tenemos hambre. Y yo ya tengo mucha hambre, si. Para actualizar, bueno, aquí está muy claro, primero que nada aquí está la dirección donde lo pueden descargar esto, lo voy a poner en la wiki también porque ese es un requerimiento de los tip and tricks, pero aquí está en un formato de restructured text, ahí investiguen que es eso. Bueno, para actualizar, jump check update te ayuda a checar si hay actualizaciones para tus disponibles, no te instalan nada, solamente checa, ¿no? Para llevarlas a cabo, bueno, estas son dos maneras, jump upgrade, te actualiza todo. Yo favorezco mucho, y Fedor en general favorece el uso de jump upgrade en lugar de jump update porque jump update no considera los obsoletos. No se desinstala cosas que se consideran obsoletas, ya. Los paquetes tienen instrucciones a veces de decir, ok, cambiamos de versión o de librería y vamos a ser obsoleta esta, entonces vamos a desinstalar esto e instalar esto otro. Les recomiendo que siempre usen upgrade para todo. Esta es otra, Jump Upgrade 2, este es uno nuevo, de hecho yo no lo conocía. Te permite actualizar hasta cierta versión, los PHP no les va a gustar mucho esto, probablemente no quieran ciertos fixes o algo que en una versión muy específica de PHP, ¿no? El jump upgrade 2 les va a ayudar. Obviamente todos estos comandos son como root, ¿no? Tienes que ser root para escorrerlos. Tenemos downgrades, vamos a hacer downgrade a la siguiente versión que es jump downgrade y lo que quieres bajar de versión, o jump downgrade 2 a la versión específica. Tenemos distrosync, esto es muy útil porque muchos cometemos la imbecilada de agarrar RPM fine, instalar 15 repositorios que no son de refedora y después se rompe y no sirve nada, ¿no? Esa es la febrera estupidez que se nos puede ocurrir. Yo les recomiendo que utilicemos nada más RPM Fusion o cualquier repositorio de Fedora People, que son repositorios oficiales de Fedora. De ahí en fuera no usen nada. Distrosync te va a ayudar a quitar todos los paquetes de los repositorios que no estén activados en ese momento en tu compu. Ejemplo, instalaste RPM fine o RPM forge y tienes un desmadre de este compu, los desinstalas o desactivas los repositorios y ahorita vamos a ver cómo desactivarlos y haces un distrosync y automáticamente se desinstala todo lo que no esté reflejado en el repositorio. Entonces es muy útil este comando. Bueno, local update está muy interesante. Tenemos local install, local install es yum local install, el paquete que quiere instalar. Pero local update es más chido porque si estás construyendo RPM, a lo mejor quieres actualizar varios RPM que tienes en un directorio propio, ¿no? Un ejemplo sería recompilaste entre comillas o reconstruiste PHP para activarle algún flag o algo así. Y esta es la manera, digamos, correcta de tener todos tus RPM en un solo directorio y actualizarlos todos de un jodazo, ¿no? Búsquedas y listados. Bueno, vamos a ver cómo se buscan cosas. Aquí voy a buscar, en este caso, hice una búsqueda de tres paquetes. Esto a lo mejor vale la pena mostrarlo. Vamos a mostrar exactamente este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que me va a separar los resultados de mis tres búsquedas. En este caso estoy buscando Zen Framework, PHP-FPM y Nginx. Me va a separar los resultados por cada una de las frases. Me va a seguir, de Zen Framework encontré esto, de PHP-FPM encontré esto, y de Nginx encontré esto otro, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen todos los que arrojan antes de iniciar todo esto de eso? Eso es, bueno, primero te dice exactamente, vamos a regresar aquí. Te dice exactamente qué repositorios tienes. Estos de arriba son qué repositorios son los que tienes activados. Después te dice, de este repositorio agarré este mirror, se calcula automáticamente el mirror. Tiene el Fastest Mirror, ¿no? También. Tengo aquí una extensión, un plugin, que se llama Fastest Mirror, que me selecciona el mirror más rápido en este momento, ¿no? Bueno, y aquí me dice qué mirrors agarró, de qué repositorios activados. Estos son los repositorios que les recomiendo que tengan activados en todo momento. Aquí te va a decir qué bases de datos son las que va a actualizar. Y ya. Básicamente entonces el resultado aquí fue, si se fijan dice, me encontré de Zen Framework todo esto, me encontré de PHP, FPM eso, y me encontré de Nginx esto, ¿ok? Vamos a seguir con los ejemplos. En Debian les gusta mucho el apt-get, el cache, el apt-cache, o no sé cómo se llama exactamente. Este es un homónimo de eso. Yo, menos C mayúscula, Search Bash, por ejemplo, me va a buscar en la caché que tiene yo en este momento. Entonces es instantánea la búsqueda, y sobre todo si no tienes internet, pues te quitas de problemas, ¿no? Eh, bueno, listas de paquetes, estas no se las voy a mostrar, pero se las comento. Eh, podemos buscar, por ejemplo, YUMLIST kernel asterisco, me va a mostrar todos los paquetes que digan kernel algo, que están en general. Eh, YUMLIST installed kernel asterisco, me va a decir qué kernels tengo instalados solamente, la lista se filtra. Y kernel, que ya un list available kernel asterisco, me va a mostrar todos los que no tengo instalados, que están disponibles. Eh, GROUPLIST-B es muy útil, se los recomiendo mucho, porque les dice la forma corta de los grupos. GROUPLIST, se va a dar la lista de grupos, se los muestro rápido. GROUPLIST. Eh, me va a sacar una lista de grupos, pero, eh, eh, bueno, los grupos están divididos entre paquetes de idiomas disponibles y paquetes generales, ¿no? Eh, los available son los que no tengo instalados. Por ejemplo, clustering, si se fijan, viene clustering y clustering, eh, en, entre paréntesis. DNS name server y DNS guion server. Eh, esos nombres cortos los vamos a usar ahorita más adelante. Pero es un, es un tip bueno ese. Listar los repositorios, YUMREPULIST, como les comenté hace ratillo, para que supieran qué repositorios tienen instalados. Ahí pueden ver rápidamente también. Eh, y les da más o menos algunas estadísticas de este lado, ¿no? De cómo está la cosa. Eh, bueno, para instalar paquetes, ya me instalo, entre comillas, ¿por qué? Porque estamos usando Globbing, aquí si se fijan, aquí voy a instalar todo lo que diga PHP, YUM, SEND, para instalar todo el SEND framework. Entonces, lo pongo entre comillas para que no vaya a considerar los, eh, paquetes que tengo en el directorio en el que estoy actualmente. Si son más de, creo que 500, bash falla, porque es demasiado, es demasiado grande la lista del, que tiene que considerar de Globbing y, y te regresa que no hay ningún paquete, ¿no? Procuren usarlo siempre entre comillas. Otra manera que nadie conoce es esta, YUM install directamente la aplicación que quieres. En este caso yo voy a instalar AutoJump. Si ahorita se tienen las platiquitas de AutoJump, es una utilidad muy útil. O, muchas veces necesitamos una librería. El clásico, oye, pues instale el Skype y no jala, ¿no? Me pide que le falte el quién sabe qué punto SEO. Entonces, puedes simplificar tu vida y hacer YUM install nada más el nombre de la librería, en este caso esto. O toda la ruta, como si quieras. Si, te encuentras que paquete la provee y te la instala. Para instalar grupos, aquí es donde está la forma corta que les comentaba, ¿no? Si se acuerdan que ahorita en GroupList hicimos un menos V. Esta es la forma corta. YUM install, arroba, la forma corta del grupo, te instala todo el grupo. No te instala todos los paquetes que incluye el grupo, te instala los paquetes que el grupo tiene marcados como recomendados. Para instalar el paquete en grupo, le dan el manual para instalar todo el grupo. Y esta es la manera de instalar un grupo, la tradicional, entre comillas, con la ortografía correcta el nombre del grupo. Para reinstalar un paquete, se hace así. Mucho ojo con la reinstalación. No sobreescribe todo lo que ya esté ahí. Por ejemplo, si quieres reinstalar en Ginex, porque hiciste un desmadre en la configuración y no sabes qué pasó. Y quieres volver a empezar, les recomiendo borrar la configuración primero. Y después ya reinstalan y se instala nada más la configuración de Ginex. No sé si me expliqué, pero ahí está la onda. Instalación local, ya les había comentado ahorita. YUM local install puede ser así. O puedes usar local install a un paquete que está remoto y no quieres instalar el repositorio. En este caso estoy instalando el release de RPM Fusion. El release es el que contiene los repositorios de RPM Fusion. Y esta es la manera correcta de instalarlo usando Ginex. El historial es algo nuevo que está increíble. Se me hizo chidísimo y espero que les guste. Ginex History List te da una historia de qué es lo que has hecho en tu computadora. Ah, pero necesito hacer root. Entonces, y ahí está, ¿no? Bueno, del lado izquierdo tengo el ID de la transacción. ¿Quién estaba usando la computadora en ese momento? ¿A qué tiempo fue? ¿Y qué tipo de transacción fue? ¿Es decir, un update, un reinstall o qué, no? ¿Y cuántos paquetes se alteraron? Bastante sencillo. Pero tengo, por ejemplo, Ginex History Summary, que me va a dar un resumen de todo esto. Un poquito más ordenado. Pero quiero saber algo específicamente de una transacción, de la transacción 4. Y me dice ahí nada más la transacción 4. También tengo el info. Vamos a ver la información de la misma transacción. El info es más a detalle. Me dice exactamente qué se instaló, cuáles eran dependencias, cuáles fueron instalaciones y cuáles fueron actualizaciones, etc. Puedo decirle como en Git, oye, quiero información de la transacción 40 a la 45. Esto me dice que es súper chidísimo, ¿no? Porque sabes exactamente qué pasó. Addon Info. Esta te da un poquito más de información. Ah, perdón. De información sobre los addons. Qué dependencias son las que se instalaron. Qué cosas adicionales, ¿no? Y Addon Info Last te dice lo mismo, pero de la última transacción. Mucho ojo. Este last es un keyword y funciona para todos los comandos que hemos visto ahorita de History, ¿no? Young History Package List de Bash, por ejemplo. Ahí está todas las operaciones que he hecho yo con Bash. Y el comando fue este, ¿no? Quiero ver la lista de paquetes de todo lo relacionado con Bash. Entonces, pues ahí está, ¿no? Undo. Esto no lo voy a hacer, pero puedo deshacer la última transacción. Si fue una actualización, si fue lo que sea, la deshago así de sencillo. Redo. Quiero rehacer lo que acabo de deshacer por alguna razón, ¿no? Y quiero borrar todo mi historial y un History New. Este, igual, ¿no? Repositorios. Es con Config Manager. Así se agrega un repositorio con menos menos AddRepo. Y tienes que apuntarlo a un repositorio. En este caso estoy usando un repositorio de fedorapipo.org. Y es el 0AD, el cuadrillo que les he mostrado. Habilitar y se habilitar. Bueno, muy sencillo. Straightforward. ¿Qué es lo que se usa? Del RepoList te da un nombre corto del repositorio. Ese es el que usas para habilitar o deshabilitar. Limpiezas. Aquí están las limpiezas para limpiar todo ese tipo de cosas. Si quieres limpiar la RMDB, si quieres limpiar todo. Si quieres limpiar nada más los paquetes que tienes guardados. O los headers, o el metadata, o etc. Y ya casi por último, los plugins. Los que yo les recomiendo son estos. Fastest Mirror está muy chido. Te encuentras el Mirror más rápido. Merge Conf, cuando lo activas, te hace un div de tu configuración vieja con la nueva. Y te propone un merge. Post Transaction Actions. Para llevar acá a otras secciones, ves que los paquetes necesitan hacer después de instalados. Remove with Leaves. Es para cuando necesitas un paquete que ya no quieres definitivamente. Por ejemplo, PHP. Y quieres que remueva todas sus dependencias. Remueves con Remove with Leaves. Y Plugin Security es un plugin bastante muy interesante que les vamos a ver. Todos estos de aquí son comandos de Plugin Security. En este caso, Plugin Security activa el YAM Update Minimal. Eso te instala las mínimas actualizaciones de seguridad. En este caso, te instala el kernel, básicamente. Y a lo mejor Glitz C o algo muy importante. Pero tenemos, por ejemplo, la instalación. Oye, el bug 4800, quién sabe qué. Este, lo tengo yo. Instálame las actualizaciones que arreglan ese bug. Y el 4800, quién sabe qué. Y el otro también, ¿no? Entonces me instalan las actualizaciones específicas para ese bug en mi boxila de vecedora. Si quieres saber listas, aquí está cómo obtienes información. Con menos menos security, puedes poner list bugzillas. Te dice todas las actualizaciones que ya se arreglaron en boxila que están disponibles. O Update Info List All Security. Todas las actualizaciones de seguridad solamente. O a lo mejor hubo un comunicado de seguridad de vecedora. Que los hacen a través de la lista de correo. Y necesitas instalar actualizaciones de ese comunicado de seguridad específicamente. Esto es para no estar actualizando toda la distra. Pues como ven, está muy inflexible el rollo. Y ya por último, muy rápido, por el Package Kit. Package Kit tiene un comando que se llama PkCon. Se los recomiendo mucho. Y aquí les puse más o menos los comandos que puedes tener. Básicamente estos son para obtener información. Categorías, grupos, filters, transactions, updates. Time del Last Update System. ¿Cuándo fue? Y el Distro Updates, ¿no? Si hay adquisiciones de tu distribución. Todos estos comandos funcionan en Fedora. Ya los probé. Porque hay unos que no están implementados. Pues esto es tan seguro que funciona. Para obtener información de paquetes específica. Esto está muy interesante. El GetDepends no existe, hasta donde yo sé, ni en URPM. El GetProvide, sí, que probé. Pero ¿quién depende de este paquete? No está ni en URPM, ni en Smart, ni en YAM, ni en ningún otro. No sé si en Debian tengan algo parecido con el APT. Pero según yo no, ¿no? En lo que yo he visto. El GetDepends te dice las dependencias del paquete. O sea, ¿quién depende de PHP, por ejemplo? No, pues todos estos. Y el GetRequires te dice, a ver, ¿qué requiere PHP para que se instale? ¿Qué dependencias tiene él? Pekakon Resolve YAM es como un search. Te dice exactamente el nombre del paquete. GetDetails de Bash. Te da detalles, información y todo eso. Pero probablemente te da más información también. No. Nada más te dice el URL de donde se descarga, cuánto mide y etc. GetFiles de Nginx. Es como el repo query de list. Te dice toda la lista de archivos que contiene el RPM. Pekakon GetUpdatesDetails. Este está muy bueno porque de la última actualización te pregunta, bueno, pues, ¿cuál quieres saber? Te pica a enter y te da la información detallada de qué es lo que contiene esa actualización. Qué bug fix. Qué, aquí está. Qué mejoras. La lista a los bugs. Este, y un, digamos, un, este, extracto de qué es lo que ayuda, ¿no? De en qué te resuelven las cosas. Este, para buscar igual, tienes Search Names, Search Details y Search File. Puedes buscar cosas con Pekakon. Descargar, bueno, Pekakon.no te descarga los archivos a un director específico y esta es la manera en que lo haces. Instalación remota es así, instalación local es así. Para remover un paquete es así. Para actualizar todo es Pekakon Update, no hay upgrade. Y repositorios y listas, Pekakon Refresh te actualiza las listas de paquetes. Pekakon Get Packages, pues, este, ya toda la lista de paquetes la completa. Pekakon RepoList, RepoNable y RepoDisable son obvios. No hay mucha documentación ni en línea ni en los main pages de Pekakon. Pero, pues, esto es lo que pude hacer para, digamos, documentarlo un poquito. Pekakon, como les digo, les sirve mucho para, si lo vas a usar en una distro que no conoces bien, pero tienen PackageKit, lo instalas y puedes hacer por lo menos muchas cosas. Instalar, desinstalar, listar, etcétera, ¿no? Ejemplo, un Fedorero que se pasa a Debian o a Ubuntu, pues, no vas a ver qué onda, ¿no? Pues, instalas PackageKit y así de esa manera ya no batallas tanto, por lo menos. En lo que aprendes el otro. Y ya, básicamente, esos son los tip and tricks. Espero que les sirvan, los descargan y los van a ver en la wiki posteriormente. Gracias. 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 Gracias.